... ...Brico Más patrocina este espacio. Pues llega la información deportiva, en este caso hoy martes 22 de octubre... ...esta noche a partir de las 21 horas... ...una nueva entrega del programa Hoy Deportes... ...pues como siempre con bastantes protagonistas... ...también habrá protagonismo para el karate... ...ya que el Club Oquinawa ha participado recientemente... ...en un campeonato regional con muy buenos resultados... ...aparte de fútbol, futbol sala... ...y ahora nos ocupa el fútbol... ...porque bueno, la tercera federación... ...se celebró una nueva jornada... ...donde el Valdepeña regresaba derrotado de Puerto Llano... ...por un gol a cero... ...y ya prepara su próximo partido... ...el domingo por la mañana a las 12... ...vamos a referirles cómo se desarrolló un poco el encuentro... ...que sólo tuvo un gol, como acabo de decir... ...y fue ya en las postimerías del partido... ...porque hasta el minuto 87... ...el Valdepeñas, clásico donde los haya... ...en el resultado de cero cero... ...pues lo aguantó, aguantó ese cero cero... ...pero que Calvo Sotelo en el minuto 87... ...por medio de Iván... ...lo graba, lo que a la poste sería definitivo... ...el uno cero... ...eso qué significa, pues una nueva derrota... ...al equipo de Valdepeña, carretero, maquinaria... ...y que, bueno, pues tiene el récord... ...de ser de categoría nacional el único equipo... ...que no ha conseguido ningún gol... ...de marcar ningún gol... ...pues el 3-0 del primer partido... ...fue obra de la federación... ...por impunación del partido ante el Manzanares... ...en la clasificación, el primero es Toledo con 19 puntos... ...segundo Quintanares con 17... ...y tercero Villarrubia con 14... ...Calvo Sotelo es séptimo... ...el Zona Media con 12 puntos... ...Azuqueca 8, Pedroñeras 8 puntos... ...el equipo Valdepeña, carretero, maquinaria... ...es el décimo cuarto con 6 puntos... ...pues está junto al Manzanares... ...que tiene los mismos puntos... ...y ya cierran, Cazalegas con 5... ...Marchamalo con 4... ...y Noblejas con 2... ...la jornada octava... ...que será la que corresponde ayer... ...el próximo fin de semana... ...el equipo Valdepeña, carretero, maquinaria... ...se recibe al Tarancón... ...a las 12 horas en la Molineta... ...un equipo el Tarancón que le ganaba... ...a la pasada jornada a la Azuqueca por 2-0... ...y que es sexto con 12 puntos... ...así que por tanto pues a esperar... ...si ya por fin llega el gol... ...llega la victoria... ...en el ámbito, en el seno del equipo... ...que prepara Juan Arsenal... ...los que sí tuvieron una jornada... ...muy positiva... ...fueron los dos equipos juveniles... ...el de Atlético Valdepeñas... ...bodega Fernando Castro en casa... ...que conseguía su primera victoria... ...y en su desplazamiento también lo hacía... ...Valdepeñas, carretero maquinaria... ...de ellos les vamos a hablar mañana. Confíe su proyecto a Bricomás... ...pintura y decoración... ...papeles pintados... ...instalación de platos de ducha y mamparas... ...grifería y muebles de baño... ...puertas de interior... ...tarima flotante... ...tratamiento para la madera... ...en Bricomás... ...todo en bricolaje y herramienta... ...venga a vernos... ...a carretera de la Solana 31 de Valdepeñas... ...Bricomás... ...tu tienda de confianza.